¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros ¿Por qué, Kía? Ven, Tofu, te contaré una historia La paloma y la hormiga En un día soleado Una hormiga estaba caminando a la orilla del río La pobre perdió el equilibrio Y cayó al agua ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda El cauce del río era tan fuerte Que se la llevó ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdeme a alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano La hormiga estaba luchando por su vida en el agua La paloma se sintió triste por ella ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla ¡Ayuda, por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga No te preocupes, amiga Yo te salvaré La paloma arrancó rápidamente una hoja Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita La hormiga se movió hacia la hoja Y se subió a ella Y llegó hacia la orilla sana y salva Agradecida, la hormiga dijo Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida Unas semanas después La hormiga vio a un cazador con un arma El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol Suponiendo lo que estaba por hacer La hormiga rápidamente lo mordió en el talón ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz Porque pudo devolver el favor a la paloma Así que Tofu Al igual que la buena acción de la paloma Fue devuelta por la hormiga Para poder sacarla del peligro Igualmente, cada buena acción que hacemos por otros Seguramente volverá a nosotros Siempre ayudaré a los necesitados ¿Eso es ser un buen chico Tofu? Kia, tú me cuentas muchas historias Con grandes moralejas Pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito ¿Cuál de todos es? Tofu, eso es cierto La verdad es que no te he contado mi cuento favorito ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez Una viuda que vivía con su único hijo Llamado Jack Sus vidas eran muy duras Y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza Jack era demasiado joven para trabajar Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa Para poder cubrir sus necesidades básicas Hasta que al final les quedaba una vaca Que les daba leche todos los días Y que ellos vendían en el mercado para comprar pan Un día La pobre vaca vieja Ya no pudo dar más leche Y Jack le sugirió a su mamá Creo que deberíamos vender esta vaca Y sacar buen dinero de la venta Así que Jack Se fue a vender la vaca en el mercado En el camino Conocí a un carnicero Oh, ¿a dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca Y obtener buen dinero por ella Oh, ¿para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti Sacó del bolsillo cinco habichuelas Muy raras Y se las ofreció a Jack Jack parecía confundido Sobre si esa oferta era de verdad tan buena Oh, Dios mío Son tan hermosas ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas Y son mágicas Si las plantas En la noche En la mañana Ya habrán crecido Hasta llegar al cielo Vaya Mi mamá estará muy feliz de verlas Gracias, señor carnicero Y Jack se fue con ganas De mostrarle las habichuelas mágicas A su mamá Pero para su decepción Su mamá se enfureció Y le gritó ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas Y las tiró al patio Por la ventana de la cocina Y se fue a la cama Llorando sin consuelo A la mañana siguiente Jack se despertó Y miró por la ventana Y se sorprendió Al ver un gran tallo Que subía hacia el cielo ¡Oh, por Dios! ¡Este tallo es enorme! Tengo que escalarlo Para ver hasta dónde llega Subió y subió y subió Hasta que su casa Aparecía un puntito En el suelo Finalmente Jack llegó al final del tallo Y era un lugar Muy, muy diferente De repente Apareció una hermosa dama Y dijo Hola, Jack No me conoces Pero yo sí te conozco Y sé todo sobre ti El castillo que ves Pertenece a un gigante Que se robó Todo el dinero de tu padre Y lo asesinó Tu mamá te ha ocultado Este secreto Para protegerte Él te lo debe, Jack Y la dama desapareció En el aire Jack se quedó allí parado Pensando Sin duda Me lo debe a mí Y a mi familia A lo lejos Donde terminaba el camino Se veía un enorme castillo Fue hasta el castillo Y golpeó la enorme puerta Una mujer gigante Abrió la puerta Se veía aterradora Y le gritó a Jack ¿Qué quieres? Si pudiera usted, señora ¿Me daría algo Para poder desayunar? La verdad No he comido nada Desde ayer La mujer gigante Aunque se veía fea y cruel Tenía buen corazón Y le ofreció a Jack Un plato con gran desayuno Pero le advirtió Debes terminar rápido Antes de que mi marido El gigante Vuelva y te coma Pero de repente Sonó un gran golpe En la puerta Y la mujer agarró a Jack Y lo escondió dentro De la enorme cetera Al abrirse la puerta Al abrirse la puerta El gigante entró y rugió Fí, fai, fofum Huelo la sangre de un humano Esté vivo, esté muerto Moleré sus huesos para hacerme un pan Tonterías Estás equivocado Hueles la piel del buey Así que se sentó a la mesa Y se comió el buey Que su esposa le preparó Para desayunar Al terminar Le dijo a su mujer Trae mis bolsas de dinero Comenzó a contar el dinero Pero tenía tanto sueño Que se durmió sobre la mesa Sus ronquidos resonaban Muy, muy fuerte Jack, aprovechando esta oportunidad Salió de la tetera Agarró las bolsas de dinero Y corrió hacia la puerta Antes de que el gigante Despertara Bajó por el tallo Y llegó hasta su casa Y no volvió a mirar hacia atrás Dio un suspiro de alivio Y corrió hacia su madre Mamá, mira lo que tengo Somos ricos La madre y el hijo Vivieron muy cómodamente Hasta que una tarde Cuando su mamá no estaba Decidió subir de nuevo Al castillo del gigante Y ver qué pasaba allá arriba Así que escaló la planta Y llegó de nuevo al castillo Allí, parado en la puerta Vio a la mujer del gigante Pero ella no lo reconoció Porque esta vez estaba vestido muy elegante Si usted pudiera, por favor Dijo él Me daría algo para desayunar Vete, niñito La última vez que vino un niño Robó la bolsa de dinero de mi marido Pero como ella tenía buen corazón Le ofreció desayuno Y en ese momento El gigante tocó la puerta Y ella rápidamente Escondió a Jack en el horno El gigante entró y gruñó Fí, 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 fú, fú, fúm Vuelo la sangre de un humano Esté vivo o esté muerto Moleré sus huesos Para hacerme un pan Pero la esposa del gigante Volvió a decirle que estaba equivocado Y le ofreció un gran desayuno para comer Después de comer Le pidió a su mujer Trae mi gallina dorada La mujer trajo a la gallina Y el gigante le gritó A poner En ese momento La gallina puso un huevo de oro Y Jack quedó impresionado al verlo Y vio rápidamente Como el gigante se quedaba dormido Y nuevamente Salió del horno Tomó a la gallina Y corrió hacia la puerta Pero la gallina empezó a cacarear El sonido hizo que el gigante se moviera Pero siguió durmiendo Jack bajó por el tallo Y fue directo a ver a su mamá Y le dio la gallina dorada La madre y el niño Eran tan ricos Que tenían mucho más dinero Del que nunca podían gastar Un día Estaba sentado tranquilo Y pensó de nuevo En la planta Y decidió Que quería volver a escalarla Pronto llegó De nuevo al castillo Pero esta vez Decidió ocultarse Y escaló la pared De la cocina Del castillo Y se metió en el horno El gigante Entró rugiendo Más fuerte que nunca Fí, fai, fo, fum Huelo la sangre De un humano Este vivo O este muerto Moleré sus huesos Para hacerme un pan Pero la mujer Estaba segura De no haber visto Al niño Esa mañana Y tras quejarse mucho El gigante Se sentó a desayunar Y apenas terminó Su desayuno Llamó de nuevo A su mujer Tráeme mi arpa Canta Ordenó el gigante Y cuando el arpa Empezó a cantar Se oyeron Los sonidos Más hermosos Y en poco tiempo El gigante Se durmió Profundamente Jack Que estaba esperando Ese momento Salió del horno Y escaló la mesa Para llevarse el arpa Pero cuando empezó A correr Para escapar El arpa Empezó a gritar El gigante Se despertó Justo a tiempo Para ver a Jack Saliendo por la puerta De la cocina Con un gruñido Aterrador Vio a Jack Corriendo con el arpa Y salió tras él El pequeño Jack Corrió tan rápido Como pudo Mientras agarraba Fuerte al arpa El gigante Dando enormes Zancadas Alcanzó a Jack Y lo había atrapado De no haberse desvalado Por culpa De una roca Antes de que pudiera Levantarse Jack Comenzó a bajar Por la planta Y cuando el gigante Llegó hasta el tallo Jack Ya iba A medio camino Hacia su casa El gigante Comenzó a bajar También Pero apenas Jack Vio que venía Empezó a gritar Mamá Tráeme un hacha La viuda Corrió Trayendo el hacha Jack Corrió Hasta la planta Y cortó El enorme tallo En dos El gigante Cayó Haciendo un gran ruido Y Sin duda Ese fue su final Pero la madre Tenía un consejo Muy importante Para Jack Jack Lo que el gigante Le hizo a tu padre Fue malo Pero no debiste Haber sido Tan ambicioso Él cosechó Lo que sembró Pero la codicia Es mala también Jack Estuvo de acuerdo Con su mamá Y prometió No ser codicioso Y vivieron felices Para siempre Vaya Kia Este cuento Fue toda una aventura Si Tofu ¿Y tú sabes Por qué es Mi cuento favorito? No Dímelo La historia Es sobre Un niño valiente Que quería luchar Contra la pobreza Y en cierta forma Pudo también Vengar Lo que le pasó A su padre Pero A la vez También olvidó Que lastimar al gigante Una y otra vez Y otra vez No era ético Y robar en la casa De aquel gigante También iba Contra la moral Oh Esa es una idea Enorme Para mi pequeño cerebro Ja 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 Vamos Ya vamos tarde Para la cena Mami está esperando Kia Mira Calificación perfecta En inglés Estoy muy feliz Oh Eso es muy bueno Tofu Pero eso fue Solo tu primer paso Las pruebas finales Están por venir Mejor que sigas estudiando Ja 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 Kia Mi calificación Fue perfecta en eso ¿Crees que necesito Estudiar más Para los finales? ¿No crees que pueda Lograrlo aún Si no estudiara Para ellos? Tofu No está bien Que estés tan orgulloso De lo que eres Y lo que has logrado Uno debe Mantenerse humilde Para no tener Que sufrir después ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven Te contaré una historia El roble y los juncos Un alto y fuerte roble Estaba a la orilla del río Cerca de unas cañas Era un enorme árbol Con un gran tronco Y cientos de grandes Y fuertes ramas El roble estaba tan orgulloso Que solía alardear Con frecuencia Sobre su fuerza Soy tan fuerte Y poderoso Nada puede derribarme Nada puede destruirme Ja 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 Al escuchar lo que el roble decía Las cañas no se resistieron Y le dijeron Oh poderoso roble No estés tan orgulloso De tu fuerza Nada en este mundo Es inmortal La modestia Es la clave Ja 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 Pequeñas Y débiles cañas ¿Qué saben ustedes Sobre la fuerza Y sobre ser El árbol más fuerte De la selva? Burlándose de las cañas El roble se quedó allí orgulloso Cuando de pronto El viento comenzó a soplar Las cañas inclinaron sus cabezas Cuando el viento se hizo más fuerte Viendo esto El roble les dijo Ustedes son muy pequeñas Y débiles El más leve viento Las hace inclinar Sus cabezas ¿Cómo podrían sobrevivir A la tormenta más fuerte? Ja 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 Pronto El viento se convirtió En un huracán Y el roble firme Y orgulloso Siguió riéndose De las cañas Oh roble Quizás seas grande Y fuerte Pero no debes Preocuparte Por nosotras Inclinaremos Nuestras cabezas En este poderoso huracán Y sobreviviremos Si tú sigues allí Parado firme No podrás sobrevivir A estos vientos Tan fuertes Y te partirás No Nada puede derribarme Soy el más fuerte Y continuaré aquí parado Y nunca me inclinaré Sin importar lo que pase El viento se volvió Más furioso Y pronto El huracán llegó A su punto más alto Las pequeñas cañas Mantuvieron sus cabezas Abajo Y se balancearon Al ritmo del viento Evitando así Ser desprendidas Del suelo Pero el roble Que se quedó erguido Y trató de pelear Contra el huracán Pronto se partió Y cayó al río ¡Ah! No Esto no es posible ¿Ves? Te lo dijimos Solo aprendiste una lección Mejor ceder cuando es absurdo resistirse Que resistirse con terquedad Y ser destruido Y el árbol de rubles Se perdió en el agua Llorando en su propio orgullo falso KIA Creo que sé ¿Qué es lo que quieres explicarme? No me dejaré engañar nunca Por mi propio orgullo Y continuaré estudiando Mucho Bien, Tofu Ahora vamos a seguir estudiando KIA ¿Qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto Pero uno debe usar la astucia Solo para buenas cosas No para herir a alguien Ven Te contaré una historia Sobre un mono astuto Y un cocodrilo Que pensó que era astuto Pero realmente era un gran tonto El mono astuto Una vez A la orilla de un río Vivía un mono en un árbol El lugar era un paraíso para él Porque con solo saltar sobre una piedra Podía llegar a una pequeña isla En la mitad del río Que estaba repleta de dulces Y deliciosas frutas En las cercanías de la isla Vivía una pareja de cocodrilos Y cada día soñaban con atrapar al mono Cuando saltaba adentro Y afuera de la isla Pero el mono era tan astuto Que la pareja de cocodrilos Nunca fue capaz de atraparlo Un día La esposa cocodrilo dijo Querido esposo Tengo un plan para atrapar a ese mono Ah, ninguno de nuestros trucos Ha funcionado con este mono astuto Que idea brillante tienes ahora La esposa cocodrilo Le susurró algo al oído Y el cocodrilo rió de satisfacción Al día siguiente Cuando el mono estaba ocupado Devorando las frutas de la isla El cocodrilo fue en silencio Y se echó sobre la piedra Cuando el mono terminó de comer Y estaba a punto de saltar Y estaba a punto de saltar a la piedra De pronto Se dio cuenta Que la piedra lucía más grande Que de costumbre Entendió que era el cocodrilo Esperando por él Y le gritó ¿Es usted, señor cocodrilo? No, no No soy yo Y el mono se preguntó ¿Cuán tonto podía ser el cocodrilo? Así que lo pensó por un segundo Y le gritó ¡Oh! Sin duda me atraparás esta vez Te haré el trabajo mucho más fácil Solo abre tu boca Y yo mismo brincaré dentro de ella El tonto cocodrilo Abrió su gran boca Y con los ojos cerrados Esperó que el mono saltara El mono astuto Que vio al cocodrilo Con los ojos cerrados Saltó sobre la cabeza del cocodrilo Y cruzó el río ¡Jijijiji! Tampoco pudieron engañarme esta vez Al pensar de modo claro y astuto El mono pudo evadir la trampa Del tonto cocodrilo El cocodrilo ¡Jajajaja! El cocodrilo era de verdad un tonto Que fue engañado por el mono astuto Sí, Tofu Y la moraleja es Que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa Como el mono astuto Y no como ese tonto cocodrilo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!